hola amigos como están yo soy luciano y quiero comenzar estos tiktok para hablar de bueno básicamente depresión tengo otros problemas de salud pero el que más digamos ha sido más complicado toda mi vida es depresión entonces mi idea es contarles sobre mi vida lo que he pasado lo que paso para ver si a ustedes le ayuda de alguna forma porque las personas que yo sé que mucha gente tiene depresión tiene ansiedad actualmente y en mi caso pucha estoy demasiado flaquito pero es por el estómago y por los intestinos también que tengo reflojo entre otras cosas eso no como casi nada bueno pero mi idea es hacer varios vídeos para hablar sobre básicamente la depresión puedo hablar de la otra cosa también pero la depresión a mí me siempre me ataca de alguna forma porque tengo traumas de infancia he ido mucho tiempo al psicólogo muchos remedios psiquiátricos ahora estoy sin nada depende de la etapa de mi vida entiendo no no sé cuánto tiempo el vídeo tiktok pero bueno es más o menos esa la idea no no no